Llama poderosamente la atención también que Fulano Simenganos es una de las proveedores entre los años 2013, 2014 y 2015 y que solo en un año, en el año 2014, 17 millones contrató. ¿Verdad? Habría que ver qué fue la comida, porque los SBS regularmente gastaban 9 millones de quetzales. Llama poderosamente la atención que muchos fueron compras por excepción, otras fueron compras directas y que entre personas individuales pudo haber facturación de arreglos y por eso la comida era de muy mala calidad. Y llama la atención que muchos eran personas que se dedicaban a vender en cienes domésticos, que se dedicaban a vender mobiliario, que se dedicaban a, como ustedes vieron, a otras actividades, pero nada que ver con alimentos.